Estamos preparando una jornada que vamos a realizar el próximo sábado, primero de diciembre. Va a ser en la Escuela Secundaria Técnica Número 56, José Santos Valdés García, que está en la calle Cristal, sin número de la Colonia Arcoiris. En oficinas que van a participar de la dependencia va a estar el registro civil, que va a contar como siempre, va el CURC gratis, hay registro de nacimiento también gratuito, las actas de nacimiento van a estar a 50 pesos, las actas interestatales a 100 pesos. Inversión Tamaulipas, ahorita les acaban de otorgar para ir dando a conocer los microcréditos también, que van a ofertar desde 3.500 hasta 30.000 y créditos empresariales desde 10.000 pesos hasta 500.000 pesos. El Instituto Tamaulipas para los Migrantes va a tener el programa de la doble nacionalidad y también asesoría para trámites de pasaporte y regulación migratoria. También va a haber gestión para el pasaporte americano, ellos ahí van a estar asesorando en forma directa, de parte del Materno Infantil, de parte del Hospital General y bueno, por parte directa ya de la Secretaría, va a entrar con unas atenciones directas del CAMP de Cuida, que se va a sumar también, ahí van a haber consultas generales de pediatría, medicina interna, cirugía general, ginecología y dental, detección de diabetes e hipertensión, colesterol, giligerios, próstata, VIH, va a estar lo del Seguro Popular para si alguien todavía no lo tiene o lo requiere renovar y también por parte de la jurisdicción va a estar la vacuna antirábica y el apoyo para las mascotas, ¿verdad?